El pasado lunes en horas de la mañana en el sector La Vega inició con la perforación del Pozo 1, acuífero que existe en esta zona, a través de una gestión realizada por la burgomaestra y la señora Janet Guerrero con la Prefectura de Loja. La maquinaria junto a los técnicos realizan la perforación de 100 metros de profundidad con el objeto de obtener agua para el consumo humano. Se prevé obtener 15 litros por segundo. Se perforarán tres pozos para ampliar el servicio de agua potable en Catamay. Janet Guerrero, la alcaldesa del Cantón, enfatiza lo siguiente. Bueno, en realidad yo creo que es importante que la ciudadanía conozca. Hemos hecho las sesiones necesarias ante la Prefectura, el señor Prefecto. Estamos aquí con la maquinaria para lo que son las perforaciones de los pozos. De acuerdo a los estudios se ha determinado que en este sitio hay la posibilidad de obtener agua. Estamos haciendo todas las pruebas con la maquinaria del Consejo Provincial en un convenio que hemos firmado con la Prefectura. Y pues hasta la próxima semana ya tendríamos los datos que aproximadamente de 12 a 15 litros por segundo sería lo que se podría obtener. Esto nos va a permitir ampliar la cobertura al Cantón Catamayo de lo que es agua y sobre todo optimizar lo que es el consumo de energía eléctrica, ya que estas bombas serían de menos capacidad y por ende menos gasto en lo que sería la energía eléctrica y nos permitiría ahorrar una muy buena cantidad de recursos para que se pueda obtener el líquido vital. Pero lógicamente esto, a pesar de la inversión que se tenga que hacer, esto nos va a permitir pues de costos totalmente reducidos para poder entregar agua potable al Cantón Catamayo. Invitarlos a ahorrar, a economizar lo que es el agua potable. El tecnólogo Luis Mataylo, técnico de perforación de la Prefectura de Loja, menciona lo siguiente. Realizando la perforación de un pozo profundo para adquirir agua para consumo humano aquí en la ciudad de Catamayo. Está establecido en el convenio que los pozos son de 100 metros a 120 metros de profundidad más o menos, de acuerdo, dependiendo del caudal de agua que encontremos. El ingeniero Juan Guamán, director de Agua Potable y Alcantarillado del GAN Municipal, se ratifica en cuanto a este importante trabajo. Muchas gracias señor periodista, estamos aquí terminando ya la perforación del pozo número uno ubicado aquí en Ciudad de la Vega, el mismo que estamos ya a una profundidad de 101 metros de altura. En realidad esperamos tener una buena producción de agua alrededor de los 15 litros por segundo, según los sondeos eléctricos verticales. Y esperemos que realmente en las próximas semanas se hagan los repetidos ensayos de bombeo, las pruebas de bombeo, para determinar el caudal realmente que va a producir este pozo. Lo más que viene es llevarla a la cruz. En la cruz tenemos la infraestructura, tenemos ahí por ejemplo dos tanques de reserva, uno de 800 y uno de 1.000 metros cúbicos. Es decir, tenemos 1.800 metros cúbicos que podrían servir para igualmente poder almacenar y distribuir a la ciudadanía. Luego, lógicamente, el tratamiento que hay que darle en cuanto a la calidad y características que tiene cada uno de los pozos, lo puede tratar y el agua sea apta para el consumo humano. Esta administración busca ampliar el servicio de agua potable para dotar de líquido vital a los diversos sectores del cantón. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.